...compa... Estamos moviendo tu premolo para mañana Espectacular, el show salvado de más de una hora y media show con todos los grupos que estamos acá presentes la productora de Brain and Meep Producciones con los Kitten Sokos y la ponéis diciendo... ¿Dónde está Kitten? ¡Acá está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Exacto! Hay que decir que si Sokos no tiene algunas clases y hay que por ahí queremos que introduzca la luz Hola... Saludos primero para toda la gente acá y bueno acá con mi amigo y acá con el nuevo integrante el golista nuevo que incorporamos en la banda Hola que tal gente linda hicieron un camping en Buenos Aires y yo nos probé así que ruido aquí a grabar a Santos ¡Vamos! Yo creo que comieron uno de los nacionales y vamos a comer los dos por eso cuando compramos la boca en el nuevo urbano hacemos camping pero es un gesto y el dicho es entonces nosotros ya debemos quedarnos escuchando así Dale Pau Te invito a nuevo para que atarquete junto a en 2019 Ya están ¡Chau! 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 Yo sé que un día tú quieras regresar a mí, pero ya es tarde Yo si querías te amaba, mi corazón te amaba y mi vida te entregaba un cambio de nada Yo te ríe tu corazón, 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 te ríe tu ¡Vamos! 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 ¡Vamos!